Reconstruir un pueblo entero no es tarea fácil. Arenas del Rey en Granada logró hacerlo gracias a las ayudas cuantiosas que recibió después de que el terremoto de 1884 lo dejase inhabitable. Hoy os llevamos de turismo rural a esta localidad andaluza con un diseño antisísmico y mucha historia que ningún terremoto ha logrado arrebatarles. La historia de Arenas del Rey está marcada profundamente por el terremoto de Andalucía que ocurrió hacia las 9 de la noche del día de Navidad de 1884. 20 segundos nos cuenta Yolanda y todo se vino abajo. Niños y ancianos quedaban sepultados bajo los escombros. Familiares de poblaciones aledañas habían venido a celebrar la Navidad. Solo entre los jóvenes la parca fue más benévola. A esa hora festejaban en la plaza. Eso les salvó. El pueblo quedó completamente destruido. En esta era, que es una de las más grandes, se instalaron muchas hiendas de campaña. La iglesia provisional estaba ahí enfrente. Los supervivientes del terremoto se construyeron aquí una serie de chozas con materiales que pudieron recuperar de las viviendas que habían caído, con maderas de los tejados, incluso con juncos de la ribera del río. Y aquí fue donde realizó su visita el rey Alfonso XII cuando vino a visitar la zona y todos los pueblos que habían sido afectados por el terremoto. En la antigua fábrica de harinas, en un futuro próximo un alojamiento rural, una placa recuerda que el rey almorzó aquí. Su visita a la zona de la catástrofe captó la atención de la prensa nacional e internacional. Fue de los terremotos que más daño ha causado en España. 800 muertos y el doble de heridos entre los más de 100 pueblos afectados de Málaga y Granada. Gracias a la solidaridad nacional y de 35 países y entidades públicas y privadas, se recaudaron 10 millones de las antiguas pesetas. El 10% fue para la reconstrucción de arenas del rey. Para que nos hagamos una idea, las casas que se construyeron aquí varían desde las 1.300 pesetas, que son las casitas más pequeñas para las familias más humildes, hasta 4.000 y 5.000 pesetas, las casas más grandes para las familias que tenían en el pueblo antiguo una casa mejor. Calles, alcantarillado, acequias, plazas, el cementerio. Arenas tuvo que reconstruirse por completo en una ubicación cercana. Fue con un diseño antisísmico, algo muy novedoso para la época. Se pedía que las calles fueran muy anchas, que fueran perpendiculares, que hubiera visibilidad siempre a la mayor distancia posible y que hubiera algunos espacios abiertos y por eso se construyeron estas dos plazas tan amplias. Y la idea con todos estos requisitos era que un terremoto en el futuro no causara tanto daño, porque, por ejemplo, en el pueblo antiguo, al ser las calles tan estrechas, quedaban colapsadas por los escombros y no se podía acceder a rescatar a las personas que estaban bajo los escombros, ni ellos podían salir. En la construcción de las viviendas se mejoró la cimentación y el tamaño de los muros. Incluso se puso un refuerzo de ladrillo en las aristas de las viviendas, que le llamaban machones, en los arcos de puertas y ventanas y una faja horizontal entre los pisos, que además dan la estética tan característica que tiene Arenas del Rey. El pueblo salió fortalecido y, aunque su suelo de arena y limos no ha sido ni es el mejor para afrontar un terremoto, tiene el privilegio de estar rodeado de un rico y bello paisaje, el del Monte de la Resinera, en el Parque Natural de las Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama. Durante casi todo el siglo XX, muchas familias vivieron aquí de la extracción de resina. En el pueblo había una fábrica y en el monte tenían un pequeño poblado. Su iglesia es hoy el centro de interpretación que da acceso al parque. A final de los años 70, 80, el tema de la resina empezó a perder valor comercial y cerró la fábrica. Todo eso coincidió con una época de grandes incendios forestales, que de las 11.000 hectáreas que tiene el monte, pues se quemaron más o menos unas 9.000 hectáreas. Y hoy en día lo que estamos haciendo, que aquí tenéis el fruto de nuestro trabajo, es intentar que el bosque vuelva a su estado original. Estamos hoy en día haciendo muchos tratamientos selvícolas ya de entresacas, de poda, porque el pinar necesita de trabajos selvícolas para que se desarrolle bien el monte. Aunque durante años la actividad resinera paró. A día de hoy se resinan unos 10.000 árboles. Pero en estos montes de pinos, encinas y quejigos ha habido y hay otros aprovechamientos. Apicultura, saca de corcho o pastoreo. Por el camino encontramos a Miguel y Rafael. Vienen de recoger esparto. Esto se llama trenza y en el pueblo se llama soga. Entonces estamos haciendo ahora mismo la asa. Ponemos ya la medida. A lo largo de su vida Rafael ha hecho canastos, espuertas, cerones, sillas. Su familia, dedicada a la agricultura, sacaba un dinero extra con este trabajo artesanal. Yo de hecho no sé cómo sabía mi padre y cómo sabía mi abuela, porque mi padre yo me he enseñado algo, ha sido porque me ha dicho ponte ahí. Pero que ya la juventud, además es que yo tampoco se lo aconsejo. Porque, hombre, me da lástima de que se pierda, porque es una cosa que es muy traccional. Pero si ellos no quieren y luego económicamente no, esto ya nos favorece, pues entonces... A raíz de la pandemia aumentó el interés por salir a disfrutar de la naturaleza. Fue tal el aluvión de gente que se lanzó a practicar el senderismo por el cauce del río Cebollón que la delegación territorial tuvo que prohibir esta práctica para preservar las especies autóctonas. El senderismo acuático y más en esta zona era bastante invasivo y producía un impacto ambiental importante. Entonces, a raíz de eso se publicó esta resolución. Pero no íbamos a dejar a la gente sin poder utilizar estos espacios. Con lo que se ha hecho un sendero paralelo al cauce del río, con lo que puedes seguir haciendo tu sendero completo sin tener que introducirte en el río. Y se hizo gracias a voluntarios que se montaron de la junta rectora del parque, se arregló el sendero, se hizo paralelo y bueno, pues ya está regulado y la gente puede seguir utilizándolo. Otra forma de disfrutar de este espacio es en bicicleta. El Club de los Ríos hace salidas continuamente. Puede venir cualquiera con nosotros, no hay problema. Conociendo a alguno del club no hay problema. De hecho, es raro el día que no venga alguien que no sea del club y se le enseña todo a la tierra. Hay otra ruta que es el pueblo de Arenas, que es dándole la vuelta a todo a hacer un circuito por el pantano de los Bermejales. Todo va muy bien porque no se caló, está todo sombreado de pino y está preciosa. Una zona que estuvo cubierta de cultivos hasta mediados del siglo XX, momento en que se construye el embalse. Antes de la presa, todo eso era vega y ahí se sembraban también hortalizas. Todo el mundo tenía su peaje de tierra, su parcela, y sembraban allí su hortaliza para el consumo de todo el año. Antiguamente también cultivaban cereales. Ahora, el referente del secano es el olivo. Y en el riego, a las habichuelas se le han sumado hortalizas. Ahora se está dando la agricultura esta, esta moderna, que es la de los invernaderos y todo. Primero se siembra los pepinos, se siembra tomate, cherry en los invernaderos, pimiento, tomate, calabacín. Y de la huerta, a la cocina de María del Mar. Con ella, cocinamos uno de los platos tradicionales de la gastronomía local, el pisto. Esto es una receta de siempre porque es una receta de aprovechamiento, se aprovechan todas las hortalizas que tenemos en el campo. Primero cogemos el aceite, aceite de oliva, que es muy bueno el de la zona también. Después echo cebolla, cuando la tengo un pelín hecha, echo el pimiento, cuando la tengo un pelín, meto la berenjena, después el calabacín y lo último, el tomate. Mimo y paciencia son los ingredientes que no se ven. El secreto de un buen pisto, cuenta María del Mar, está en la materia prima y en hacerlo a fuego lento. Porque salen todos los ingredientes pochaditos y blandos, no tostados. En un pisto no queremos que se toccionan. Podemos tardar sobre tres cuartos de hora, tres cuartos de hora, una hora. Ya tenemos nuestro pisto hecho, yo lo sirvo con un cubo de pan tostado y hemos frito un par de huevos y se los ponemos encima. Y aquí se come el pisto con huevo. Y este sería el plato terminado. Una buena comida invita a una siesta. El reposo lo hallamos en esta casa rural con vistas al embalse de los duermejales. Esta casa estaba abandonada hacía nueve años. Estaba vandalizada, sin cables. Estaba destrozada. Pero le vi posibilidades de poder rehabilitarla. Es un entorno muy bonito, que se pueden hacer actividades de agua, actividades de senderismo, de bicicleta. Y lo vi una ocasión para invertir aquí. Al ser apartamentos separados les permite tener independencia a las distintas familias, cada uno con su baño y tal. Y luego tener a la vez un salón grande, que cabe más de las 14 personas, que es lo que ahora mismo tengo habilitado. Si en vez de siesta queremos saber más de la cultura local, junto al embalse hay una necrópolis megalítica. Tuvo enterramientos desde finales de la edad de cobre y sobrevivió al terremoto. Arenas del Rey renació con el seísmo, pero guardan mucha historia y curiosidades que es mejor descubrir visitándolo.